¿Cuánto será cuando Él regresará? No sé por qué los tiempos lo indicarán Habrían señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán Que es cuando más preparado debo estar Él regresará tan cierto como respirar Y un pueblo de ropas blancas viene a buscar Ya es tiempo de estar preparados Porque Él pronto vendrá y te levantará Él te levantará En un abrir y cerrar de ojos será Tan rápido que ni siquiera sabrás Solo cuando te le acerques Entonces su rostro poder contemplar Postado en tierra aleadores sin tiempo final Él regresará Él regresará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él regresará Él regresará Tan cierto como respirar Y un pueblo de ropas blancas Y un pueblo de ropas blancas viene a buscar ¡Oh, oh, 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 oh! Ya es tiempo de estar preparados Ya es tiempo de estar preparados Porque Él pronto vendrá Y me levantará Él regresará Él regresará Él regresará Puede ser hoy cuando Él regresará